Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy donde veremos por aquí el camino más fácil para explorar el acto 8.3.3 Antes de empezar, como siempre, recordarte dejar tu like y tu suscripción Bien, como verán, en esta ocasión vamos a tomar este camino del centro ¿Qué va a iniciar con este personaje del Dr. Octopus? Para mí este es el camino más fácil porque te va a permitir llevar una gran variedad de campeones con el único requisito de que sean inmunes al envenenamiento Personajes como por ejemplo Hulkling podría ayudarte mucho, Nimrod, Warlock, Clairvoyant, el Hulk, Hyperion o cualquier campeón que mientras sea inmune a las desventajas de veneno podría servirte para completar este camino Ya es que básicamente este camino tiene los nodos de arma con el cual nuestro personaje puede quedar embrenado si le causan una demolición, ya sea por romperle una armadura o si es impactado directamente con un golpe o sobre su bloqueo si ya tiene una demolición Pero lo bueno es que podemos desarmar dicho nodo al derribarlo con un golpe fuerte Luego también tenemos la opción de capturar el arma digamos del nodo pero lo que yo recomendaría es que no tomemos el arma o no capturemos el arma sobre todo por el siguiente nodo ya que mientras que el nodo esté desarmado los golpes de nuestro striker van a causar una ráfaga de daño directo y es bastante, bastante buena Y finalmente como verán por aquí en la lista de nodos tenemos el último que cada vez que el defensor active un ataque especial también nos va a infligir demolición Así que básicamente como decía si llevamos algún campeón que sea inmune a veneno no tendremos nada de que preocuparnos Ahora en cuanto al desarrollo del juego lo más importante será desarmar el nodo e instantáneamente utilizar una reliquia Así que lo que podría recomendarte es iniciar la pelea, dar algunos golpes una vez que tengas la reliquia cargada lanzar un golpe fuerte lejos de la pared de preferencia y luego utilizar la reliquia para causar un daño bastante, bastante masivo Luego seguir golpeando y repito evita derribarlo contra la pared para que no tomes el arma y así el nodo de arma se pueda reactivar nuevamente sobre el oponente y puedas volver a desarmarlo y utilizar la reliquia para causar mucho mayor daño Y ya en cuanto a los oponentes, por ejemplo tendremos al guardián que tiene el bloqueo automático pero también es importante tener en cuenta aquí que tal vez no sea muy necesario lanzar los superataques si tienes la reliquia o si realizas la jugada que comenté anteriormente porque incluso utilizar una reliquia va a causar mucho mayor daño que un ataque especial Y ya en cuanto a los demás defensores pues no hay mucho de qué preocuparse Así que eso es todo los consejos por ahora y nos veremos ya en el jefe final ¡Gracias! 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 Y bueno chicos estamos ya frente al jefe final que es este personaje de Venompool como verán le estoy pegando yo con el personaje de El Hombre Absorbente que es un muy buen counter ahora en este nodo vamos a tener de inicio tres cargas de fulminación las cuales debemos evitar que lleguen a cero si bloqueamos vamos a perder una carga pero ganaremos una si derribamos al oponente ahora lo más importante a saber es que este personaje tiene este nodo que lo hace inmune al aturdimiento y si nosotros aturdimos nos va a regresar esa desventaja pero tiene un tiempo de enfriamiento de 12 segundos donde podremos hacerle parry, podremos aturdirlo y en ese momento tratar de golpear lo más que podamos porque también tendrá vulnerabilidad al aturdimiento con lo cual podremos causar mucho mayor daño así que con este personaje de El Hombre Absorbente como verán cae muy fácilmente igual dejaré por aquí algunos otros campeones como Hood, Hércules, Kimping de preferencia algunos campeones que no se vean afectados con el aturdimiento para que no te retroaturda eso sí, hay que tratar siempre de estar derribando constantemente y no haciendo bloqueo ni parry para que nuestras cargas no lleguen a cero así que bueno chicos, eso es todo por el video de hoy espero que este video te haya gustado como siempre si fue así recuerda dejar tu like no olvides suscribirte recomendar siempre al canal y conmigo será ya hasta un próximo video bye bye y y y